El marquénico, viste el que sabe donde cae, eh. Ahí en azul, suave, ya en marquén. En azul. En azul. ¿Cuál es que pasa por la red temprano? Ya no cayó en la vía, no cayó en la vía. Es la recuña en la valla. Uy, no te respeta. Uy, no, John Bozo, no te... Uy, no. ¿Vacá? Tiro, hijo de puta.